¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería Con el Sampo 21 vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí, estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Cuando lo contratan, ¿por cuánto tiempo lo contratan? Un par de días, cinco días Según, según por la vista Y dice que lleva dos semanas Dos semanas ¿Es la primera vez que le pasa que tiene que venir aquí a ver otra jale? Sí ¿Siempre había tenido? Ah, no, por primera vez ¿Es por primera vez? Sí ¿Y usted tiene familia aquí? ¿Su familia depende? No tiene familia No ¿Y cómo ve la cuestión de la chamba? Hay chamba, hay chamba, hay chamba Hay veces, hay chamba y a veces no ¿Y la jornada, por ejemplo, de la chamba más o menos cuánto trabajas cuando hay jales? ¿Cuánto? ¿Qué se encuentra? 1500 la semana 1500 la semana 1500 la semana ¿Y de qué hora, qué hora? ¿De qué hora, 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 qué hora,